Solo esta vez, se extiende la vida Si no lo sabes, solo esta vez, juega tu alma Si no lo sabes, solo esta vez, puedo mirarte Solo esta vez, solo esta vez, solo esta vez Estás acá, o estás al pie de alguien muy poderoso Cambia tu energía, lo veo en tus ojos Estás acá, o estás al pie de alguien muy poderoso Cambiará tus días, con toda esta política Solo esta vez, se extiende la vida Si no lo sabes, solo esta vez, solo esta vez Estás acá, o estás al pie de alguien muy poderoso Que cambiará tus días, con toda esta política Estás acá, o estás al pie de alguien muy poderoso Tú come la energía Lo veo en tus ojos Un saludo Gracias por ver el video.